Hola camarada amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal de drones baratos caseros aquí voy a probar un drone como uno que nunca antes había llegado a probar y a volar este drone resulta y que contesen de que se puede volar con comandos de voz y tiene este manos libres, así que cuando yo digo por ejemplo despega y si la orden es aceptada y entendida correctamente por el control remoto por el parlante me lo va a repetir en español así que hay que decir despega, al frente, volar hacia la izquierda, izquierda, derecha volar hacia la derecha, volar hacia la izquierda, aterriza, son todos los comandos que entiende así que mientras esté yo volando voy a tratar de no hablar mucho ya que todo lo que yo esté diciendo el micrófono lo va a estar interpretando y básicamente va a realizar comandos o movimientos incorrectos así que vamos a comenzar por sincronizar conectar la batería, la cual ya está completamente cargada muy importante, carga la batería este droncito aunque es pequeño es muy posible, vamos a encenderlo tiene botón de encendido es muy posible que lo pueda volar aquí en exteriores en este momento no está haciendo mucho viento pero aquí hace mucho viento ahí sí pueden ver, no está haciendo viento dice que no está haciendo viento y comenzó a hacer viento pero al menos tiene tres velocidades así que prendo el control remoto voy para arriba y para abajo ya está sincronizado y le voy a decir despegar pero al micrófono despega y se lo lleva el viento vamos a cambiar la velocidad 2 velocidad 3 vamos a volar lo primero volvemos lo primero sin orden de comando estoy hablando pasito para que no me escuche el sistema listo, es volable completamente volable ahorita sigámoslo volando por comandos adelante 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 izquierda adelante 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 es que los adelantes que hace son como muy corticos como está venteando bastante pues básicamente le queda difícil pelear contra el viento pero los comandos funcionan muy bien queremos que no esté venteando mucho ven plus y yo le digo izquierda izquierda tira a la izquierda derecha adelante 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 lo que pasa es que el adelante es muy muy cortico sería muy interesante que modificaran el código interno cuando yo le diga adelante realmente vaya de pronto más adelante moviéndose de pronto unos 2 o 3 metros lo que pasa es que el viento no me está ayudando yo le digo vuela a la izquierda vuela a la derecha ahí me entendió que baila en el aire adelante 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 el viento no le ayuda vamos a traerlo izquierda adelante se va a estrella con el poste bueno está muy muy interesante este droncito yo creo que es bueno podría ser muy muy manejable por comandos si no estoy haciendo tanto viento aquí de pronto ustedes pueden ver cuando yo le diga que gire hacia la izquierda a la derecha izquierda izquierda ahí va a girar derecha derecha adelante y uno puede escuchar en el parlantico si acepta bien los comandos o no eso sí nos va a poner a caminar este dron a la lata pero está muy muy interesante el primer dron que pruebo que vuela por comandos de voz él también puede bailar el viento no está ayudando el viento no me está ayudando baila 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 adelante 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 izquierda izquierda derecha y el viento se me lo lleva no me va a jugar con él como yo quisiera pero es completamente volable derecha uy que me estrelló si ustedes ven que él hace un movimiento que ustedes un comando que ustedes no le dijeron porque él tiene otros comandos como baila en el aire izquierda derecha vuela derecha me entendió vuela derecha adelante 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 si fuera más fuerte sería más interesante no lo hace con más pitch y más fuerza vamos a ver si yo lo doy trineo vamos a trinear hacia adelante vamos a tratar de trinearlo bastante hacia adelante para que pueda pelear contra el viento vamos a trinearlo para adelante y hacia la izquierda vamos a ver si lo trineo bastante de pronto puedo volarlo con comandos adelante eso izquierda derecha adelante 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 derecha adelante derecha adelante 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 el viento otra vez adelante pude volarlo al menos disfrutarlo de un ratico volándolo por comandos de voz pero comenzó a hacer más viento pero está muy muy interesante yo creo que está un dron muy muy recomendado y también puede ir para adelante y para atrás atrás adelante 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 derecha 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 adelante adelante izquierda 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 huela genial este dron así que para aquellos que iban en Colombia quieren más información de estos droncitos también abajo en nuestro whatsapp les podemos asesorar entonces estos droncitos están geniales este dron por comandos de voz siempre y cuando no esté haciendo mucho viento está excelente está muy muy interesante vamos a aterrizarlo listo así que los invito a comentar qué tal les pareció este dron que se puede volar por comandos de voz está genial obviamente primera recomendación volarlo en un lugar donde no esté haciendo nada de viento ya que en el caso donde yo vivo generalmente vendré bastante así que cualquier dron que yo pruebe aquí es básicamente un reto fuerte para ese dron lo pude volar pude hacer más o menos un movimiento circular con él así que le doy una muy buena puntuación obviamente es un dron económico y sin cámara hoy en día mucha gente pide drones o busca drones con cámaras pero este con la función de comandos por voz está genial hasta la próxima like, like, like y muchas gracias gracias